¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ya reganaron a equipos de primera, como hoy también lo hicieron. Así que creo que no hay que subestimar a nadie, respetar a cada equipo de la misma forma y creo que tenemos que tomar el partido con la seriedad que corresponde para no encontrarnos con sorpresa. ¿Qué sabía de Velázquez Martín? Bueno, lo que habíamos visto con Melipilla, después lo que vimos con Santa Cruz y con Colchagua. Un equipo a nivel de la categoría obviamente que juega, con mucha entrega, con un esfuerzo muy grande que han hecho, un desgaste físico más que nada como está la condición de la cancha y bueno, hasta lo último fueron en búsqueda del triunfo, la tuvieron en ese último cabezazo, pero obviamente que el partido se dio muy trabado, muy enredado más que nada por cómo estaba la cancha. Martín, ¿hay espacio para sorpresa en la vuelta? ¿No hay espacio para sorpresa? ¿Tienen clasificaciones? A ver, sí o sí, depende si nosotros no nos confiamos o no subestimamos al rival, si mostramos obviamente nuestra categoría de diferenciar de un equipo a otro y bueno, de ahí en más dependemos de nosotros haciendo valer nuestra localidad para poder ganar el partido. Los premios de esta Copa Chile son importantes, por lo tanto para ustedes la seriedad de afrontar cada uno de estos partidos también tiene que ver con eso mismo, presentando a su mejor agente. Seguramente, como lo hicimos hoy, no hacer un equipo quizá alternativo, poner los jugadores que no lo han hecho en este primer semestre de la primera rueda del campeonato, tratar de ponerlo mejor en cancha porque creo que hay que darle importancia a la Copa, es un torneo importante porque uno lo quiere afrontar de la mejor manera e intentar ganarlo, pero bueno, no hay que encontrarse con sorpresas en esta primera llave que nos toca afrontar con un equipo que si lo subestimamos y nos confiamos y vamos a entrar relajados a creer que ya lo teníamos ganado el partido, ahí sí nos podemos encontrar con una gran sorpresa.